En el Congreso de la República, la Comisión de Economía aprobó una norma interesante, importante, que implicaría que a ninguna empresa, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, no se les pueda demorar tanto el pago de sus facturas, hasta 30 días. Es lo que señala la norma, si se pasan los 30 días, empezarían a correr intereses moratorios. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Y esto hay que explicarlo. Porque en la actualidad el promedio que demora una empresa al pagarle a otra micro y pequeña empresa a sus proveedores, el promedio está en torno a los 68 días. En algunos casos puede demorar 90, 120 días. Y tú entenderás, Carlos, que para una pequeña empresa demorar tanto en el pago es fatal, sobre todo en la época de pandemia, muchas empresas han cerrado, no les pagaban los proveedores. Es importante empezar a regular este tipo de cosas. Estamos ya con Alejandro Niken, director de la Asociación Peruana de Factoring. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Hola, Omar, Carlos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, en principio, ¿cómo toman, Alejandro, este proyecto aprobado en la Comisión de Economía? Y que todo apunta al parecer que puede ser aprobado también en el Pleno del Congreso. Sí, bueno, hubiese sido muy bueno que este proyecto se hubiese trabajado con los gremios que ya venimos participando en el ecosistema de financiamiento para la PYME. Para complementar lo que ya existe, esta norma, lo primero que hay que atender es el alcance. Lo que aplica y va a aplicar beneficiaría a las empresas pequeñas que le prestan servicios a empresas grandes y que la condición de pago es acrédito. Ese es el mercado, el sector que afectaría. Ahora, ¿dónde está el problema? Muchas veces estas condiciones de pago salen de lo razonable y entran a condiciones abusivas de plazos de pago, ¿no? Porque ya son plazos muy extendidos de 120, 150 días de una empresa pequeña. Al trabajar con una empresa grande, la primera condición que van a tener, el primer reto va a ser que van a tener que recibir el pago a crédito. Y entrar a un pago a crédito de 150 días, por ejemplo, le genera un problema de liquidez porque la empresa pequeña va a tener que recibir el pago, va a tener que pagar a sus proveedores a 15 días, a 20 días, incluso la SUNAT. La SUNAT no espera 150 días, no espera 120 días. El pago lo va a hacer en un plazo muy corto de 30 días. Entonces, ahí es donde hay un problema de liquidez. Pero para eso ya se viene trabajando ya normativas. De hecho, el factoring es un impulso para poder solucionar este problema. En el 2015 se generó todo un movimiento regulatorio para que el factoring pueda llegar al empresario PYME y así el empresario PYME acceda a liquidez. Que eso es lo que se necesita, que acceda a liquidez. Y también se empezaron a generar normas para que el producto se pueda usar. Porque, mira, un problema es el plazo y otro problema que empezó a surgir ya luego que la ley empezó a operar del factoring, también hubieron malas prácticas de empresas grandes que pagaban a plazo de 150 días, 120 días. Y no permitían que el proveedor, que tiene ese problema de liquidez porque tiene que pagar ese plazo, no permitía que pueda usar su factura para descontar y acceder a liquidez. Entonces, allí es donde se han generado muchas normas. Hace unas semanas también salió un reglamento para poder impulsar el desarrollo del producto y el empresario PYME tenga acceso a liquidez. Entonces, ¿qué es lo que debe considerar esta norma, este proyecto de ley que se está trabajando? Debe considerar lo que ya se trabajó para complementarlo. No avanzar mirando de un punto de partida foja cero. No, debe partir de lo que ya existe para complementar eso, complementarlo y que se pueda desarrollar y efectivamente ayudar a la empresa PYME que necesita instrumentos para poder acceder, no solamente el crédito tradicional del sistema financiero que es el préstamo de escape de trabajo, sino también otros instrumentos como el factoring. El factoring es un producto que ha ayudado y está ayudando a muchas empresas PYME, está dinamizando el mercado y eso es lo que debemos seguir trabajando. El plazo que establece el proyecto de ley para el pago es 30 días. ¿Le parece un plazo razonable, adecuado? En todo caso, ¿cómo se establece este indicador? Sí, a ver, lo primero que también es bueno precisar es que todos los sectores económicos no tienen un comportamiento igual. Entonces decir que el plazo sea 30 días para todos no guardaría relación con el ciclo de conversión de cada sector económico. En algunos casos sí podría funcionar 30 días, en otros casos no. Entonces, ahí es bueno entender eso, para que no sea algo generalizado, sino debería también dejar el espacio para que en los casos donde el ciclo de conversión de caja sea mucho más amplio, se pueda también pactar un plazo diferente entre las partes, ¿no? Y acá estamos hablando de la empresa grande o en la empresa PYME. Consideramos que eso sí debería revisarse. Debería revisarse y dejar este espacio para justo estos sectores, ¿no? Y también regular que no haya estos plazos que sí son fuera de lo razonable, ¿no? Que ya son prácticas, malas prácticas, ¿no? Empresas grandes que cobran a 30 días en promedio y están pagando a esos proveedores a 150 días. Eso no calza entre los razonables. Por eso, Alejandro, importante lo que señala la norma. Es decir, la norma no intenta, digamos, coaccionar a las empresas ni meterse en una relación entre privados, que no sería el caso, no hay ese nivel de intervencionismo, que es importante que no lo haya. Pero sí le dice, bueno, a ver, empresa A, si tú te vas a demorar más de 30 días, te vas a demorar 60, 70, 90 días, bueno, págale los intereses moratorios, ¿no? Porque nosotros sabemos que el dinero gana valor en el tiempo. Entonces, no es posible que si yo te digo que te voy a pagar 10.000 y pasan 60 días, 90 días, esos 10.000 ya no valen 10.000. Esos 10.000 valen 10.000 y un poquito más. Esa es la clave del proyecto. Sí, bueno, es que cada vez que recibamos un pago a plazo, obviamente hay un, partiendo del día cero, no necesariamente al día 30, en el día cero, después del primer día de plazo, ya existe un costo de dinero en el tiempo. Pero por eso están estos productos, ¿no? Si el plazo es a 30 días, por ejemplo, ya pasó un tiempo. Entonces, ahí también hay un costo. Entonces, la empresa PYME que necesita, MIPE que necesita un financiamiento, puede acceder a un crédito de que te trabaja, por ejemplo, y va a tener un costo desde el día que tiene el dinero. Y si utiliza el factoring, va a pasar lo mismo, va a descontar esa factura y hay un costo. Entonces, esto aplica no solamente en el día 30, sino desde que nace el crédito, hay un costo. Hay un costo del interés que el dinero genera por estar usándose y financiándose de la forma que utiliza la empresa PYME. Entonces, no necesariamente desde el día 30. O sea, siempre esto aplica. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hace una empresa? Una empresa MIPE. En su precio, en su precio de venta, ahí agrega el costo financiero. O sea, si, por ejemplo, va a cobrar a 60 días, ahí agrega ese costo financiero para que lo incluya. Así es. Ese es lo más usual, lo que hacen las empresas. Y para eso es importante que sepa también cuánto costaría usar el factoring, por ejemplo, para que agregue ese costo en su precio de venta, en su factura. De esa forma, se cubre de todo este tiempo que estaría financiando esta operación. Ahora, el proyecto de ley también dice que las empresas pueden llegar a un acuerdo, los contratantes con los proveedores, para establecer un plazo, ¿no? Obviamente motivados por su propia voluntad. Ahora, pero esto no podría también significar de que el contratante pueda presionar un poco al proveedor para que se alarguen los plazos. Podría pasar eso. Y acá también tenemos que ver la experiencia en otros países. ¿Cómo lo está haciendo Chile, por ejemplo, o Colombia, que ya esta ley, con algunas ecuaciones, está operando ya? Entonces, hay prácticas que se han hecho en otros países donde hay una inscripción, por ejemplo, de estos plazos distintos a los que indica la norma, ¿no? Hay un registro, un registro, una entidad del Estado genere ese registro público o privado. Bueno, eso se definirá. Entonces, de esa forma también es observable, ¿no? Entonces, ya se puede empezar a revisar las buenas prácticas. Incluso se puede también premiar las buenas prácticas con un sello de pago oportuno. Y ya está contemplado, de alguna forma, en algunos decretos que se han trabajado anteriormente. Pero sí se podría vigilar estas prácticas a través de un registro público o privado, a través de los ministerios. O sea, sí habría la forma de cómo revisar este punto y que no entremos en estas condiciones que son fuera de lo razonable, ¿no? Eso es lo que sí hay que estar atentos, vigilar eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Bastante claro. Alejandro Niken, director de la Asociación Peruana de Factoring. 9 y 16 de la mañana, Carlos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y venimos con más aquí en Ampliación de Noticias.